Para el colectivo Alpepe también es este balador, porque de verdad son buenos baladores. Pregunto a los que son dueños de la corrupción y tranza, de cuantos niños pequeños vendieron las esperanzas, vendieron las esperanzas y se mataron los sueños. Vendieron las esperanzas y se mataron los sueños. Vendieron las esperanzas y se mataron los sueños a toda la gente. Vendieron las esperanzas y se mataron los sueños. La rabia está concedida entre la sangre y el pecho. La rabia está concedida entre la sangre y el pecho. Políticos y homicidas del corazón le han desecho. Políticos y homicidas del corazón les han desecho. El corazón les ha desecho y a mi tierra tan querida. El corazón les he hecho y a mi tierra tan Al valedor hay una oración, hay valedor, hay representante, hay valedor, un honorable, bastando el aro, hay valedor, mi perdón, hay valedor, de la jerarquía, hay valedor, lo que cada día, hay que tener tu serón, hay valedor, el robo el dinero, hay valedor, de la patria mía, hay valedor, el robo el dinero, hay valedor, de la patria mía. Hay valedor, hay valedor, hay valedor, hay valedor. Y así suena la limpa, la de amor. Y así suena la limpa. Y así suena la limpa que abaranzó, hasta que los borbaleros se apoderen de los campos. Y así suena la limpa que abaranzó, hasta que los borbaleros se apoderen de los campos. ¡Aplausos!